Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones, nuestras recomendaciones, fácil y sencillo, que usted nos siga en Instagram, arroba la meca urbana. Y se suscriba a nuestro canal, y de paso también que siga apoyando el talento que está metiendo mano, que es Brandel. Brandel, búsquenlo ahí, duplicamos, está en YouTube, Brandel, duplicamos, puede buscarlo en Instagram, arroba Brandel, con tres A, ahí usted se va a enterar, no solamente de la música, duplicamos, también está por ahí Spicy, y vayan a apoyarlo, es un artista dominicano, que radique en New Jersey, pero que lleva la música para todas partes. Mira, recibo por aquí un hermano, que viene trabajando desde nuestra isla hermana, muchas bendiciones. Pero él llegó ahora mismo, y ya se te está pegando el acento. Muchas bendiciones, espero que tú sabes que desde eso sale, eso es lo original. Muchas bendiciones para nuestra gente de Puerto Rico. Hacho papi. Hacho papi, con nosotros, yo hace un aplauso. Dame la luz, dame la luz, gracias. Lo que dice, háblame de ti maestro. Tranquilo, llegamos ayer, llegamos ayer acá al patio, tú sabes, disfrutando, trabajando. ¿De dónde tú eres Puerto Rico? Vamos a conocerte un chingo, un chingo, entra en la capital de Puerto Rico allá. Yo soy de Dorado y de San Juan, que es la capital. Del Dorado, hay mucho teteo ahí. Sí, Dorado está chévere, y San Juan también. Estamos en San Juan. Uno para también en el Dorado también, nosotros también, pero en el de aquí de Santiago. En el Santiago. Estamos aquí mismo, cerquita del Dorado de aquí de Santiago. Estamos cerquita. ¿Dónde se llama Perreo, Perreo? ¿Dónde se llama Perreo? Lo que uno dice aquí, Teteo, en República Dominicana. Teteo en Perreo, puede ser La Placita. Es el Bajo Mundo, ya Mayagüez, ahí. Mayagüez. Los residenciales, la loviza, eco. Muchos motores, muchos motores. ¿Qué se te ha pegado de los dominicanos? A ver si esta mañana estaba comiendo mangú con salón. Le metían un tres golpes ahí al muchacho. ¿Algunas de las palabras que se están pegadas? ¿Algunas de las ejesas? Te lo queman ahí. Sí, ahorita estoy, dame la luz. Dame la luz, dame la luz. En verdad, yo tengo un par de refranes, ¿verdad? Uno ni se da cuenta de lo real. ¿Y allá tú te ligas mucho con dominicanos? En Puerto Rico, no hay mucho que conozco. Casi amigos, amistades cerca. Acá sí, acá en el patio tengo un sinnúmero de amistad. Sí, pero ya tú colaboraste con Lirocha. Sí, sí, correcto. Con Lirocha y la sensación. Con Bicris, con Draco, también, sí, los muchachos. Con Cromo. Con Bicris. Ya, tengo mucho que no ve a Cromo, mano. No, yo estoy peor. Está perdido, perdido, perdido. Está perdido, Cromo. A Cromo no lo ve por Instagram, son yendo vainas raras. Sí, que bichadera. Sí, sí, sí. ¿Cómo se dan esas conexiones con República Dominicana? Nosotros empezamos a atacar el RD. He trabajado acá como hace cuatro años, tres años. En verdad fue al principio de mi carrera real. Y desde siempre me... Esta es mi segunda casa, ¿me entiendes? Esta es mi segunda casa. Desde siempre me apoyaron, desde el principio. Y hicimos varias colaboraciones, como tú dijiste al principio, con Lirocha, Esa Flow, con La Manta, con Bulova. Mira, escúzame que te interrumpa ahí en ese proceso, porque va dentro de lo que tú estás hablando. Es raro ver un boricua colaborar con dominicanos, quizás más así de manera expansiva que con los mismos boricuas. Porque ustedes tienen una buena plaza y se apoyan mucho. Los establecidos siempre tratan de subir un talento del barrio, que una colaboración con un talento nuevo. Pero, ¿por qué tú decides venir a República Dominicana a trabajar tu carrera de esa manera? En verdad es que la gente de aquí, es que a mí me encanta el país, ¿me entiendes? A mí me encanta esto aquí. Es otra vibra. Y la gente, hay mucho talento aquí. Ahora mismo me encanta lo que está haciendo Chimbala. Chimbala, los colores y eso. Correcto, porque está combinando lo que es el dembow, el concepto del dembow, con el tropicaleo, ¿me entiendes? Y como que más global. Y me encanta, se escucha, se escucha. Nos está matando como con locos, el ritmo que está salido. Está metiéndole al trap y a los inventos, ¿me entiendes? Eso está chévere, es crear conceptos, crear cosas distintas. O sea, que podemos decir que a ti te gusta más la creatividad que hay aquí ahora mismo en Dominicana. No, es que en todos lados, mira, no están solo aquí. Yo creo que eso es como que lo que está pasando ahora, hay mucha gente creativa y eso me encanta. No tan solo aquí en RD, en Argentina, en Puerto Rico, en España, ¿sabes? En un sinnúmero de lugares, la creatividad es como que ha despertado de la nada. Y eso me encanta porque esos son retos, ¿me entiendes? Sí, pero tú dijiste también que te gusta la gente de República Dominicana. Eso viene muchas veces por la conexión con las mujeres. Mujeres, los poros, es más bacano, nos vamos por una villa, una valla. Pero mira, hablando de eso de colaboraciones, colaboraste con Jambi y con Jengo Flow, que también está muy mezclado a la cultura dominicana. Que de hecho, Jambi también tiene raíces dominicanas. Sí, correcto, correcto. No, sí, oye, ese tema fue Enciéndelo. Y ese tema, gracias a Dios, fue sumamente importante en mi carrera. Y Chabrao de Añengo y a Jambi, que son mis brothers. Oye, no, el tema rompió y aquí en RD también, ¿me entiendes? Esta es mi casa, literal, ¿me entiendes? Esta es mi segunda casa y siempre lo va a hacer la misma casa. De los que están aquí para una futura colaboración o un proceso, ¿cuál de los muchachos te gustaría hacer algo actualmente de lo que está pasando en la música aquí? Ahora mismo, como te dije, me gusta Chimbala. Me gusta Chimbala y me gusta Rochi. Para hacer algo colorido en flow. Algo así, correcto, se puede hacer un trap o un dembow así, pero bien medio tropicaleo. Me corre, está súper chévere. Si te gusta eso también, lírico, sería perfecto. Porque lírico tiene esa mezcla, esa fusión. Háblanos de X2. X2, X2 es un tema que salió hace un mes y real me está sorprendiendo lo que está pasando con el tema, los números que está logrando. Y me llena, ¿me entiendes? Me llena demasiado porque me encanta el tema. Tienes, tiene. Y es bien, digo, iba a decir algo, perdón. Dile, dile, dile. Este, es un tema que me ha sorprendido demasiado. En un mes tiene tres millones de streams, un millón de views en YouTube y... Se pegó después que Whatsapp adelantó la nota de vos y la vaina, por dos. Se pegó después de ahí, fue por ahí, fue por ahí. Es verdad, no me he acordado, pero es una buena, es una buena, es un buen marketing. Cuando pongo el tema por dos. Pues la que te iba a preguntar era que si ya, luego de que va pasando cosas como este, porque a veces uno tiene un planteamiento con lo que uno va a hacer con el tema, el esquema, a veces como tú dices, te sorprende. Entonces, ya luego de lo que está pasando, ha pesado en el remix, en quién caería bien el remix. Sí, viene un remix por ahí, viene un remix por ahí. Ajá, habla de eso. Pero bueno, bueno, bueno. Sí. No, tú no estás viendo eso. Hay que preguntar, hay que preguntar. No, claro, para arriba. De aquí y de allá. Él no tiene que hablar mucho, la sonrisa habla sola. Cuando le dijeron del remix. Tienen que verlo, tienen que... No puede decir nada, no puede decir nada. Está ahí el remix. Está en proceso. ¿A quién de lo que tú le llevas ese respeto te gustaría montar en ese remix? Nacho, hay mucha gente, no sé. No, pero dime tú. No, 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 no. Menciona lo que está. Menciona lo que te gustaría que estudia. El tema va a quedar épico. El remix va a quedar el heavy. Pero ¿quién tú sientes que tú dices, mira? No, te puedo decir porque si te digo, me estás dando sacar el nombre. No, 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 no. Aparte de lo que ya están. ¿A quién, a quién te gustaría que tú dirías, ya este sería el broche de oro? ¿Quién no está? ¿Qué tú dirías este? Me gustaría montar la... Me gusta mucho Nicky Nicole. Nicky Nicole, tiene un flow, Nicky Nicole. Me gusta el... Tiene un piquete y tiene una vibra gufiada, ¿me entiendes? Y tiene una fatica más grande también, Nicky Nicole. ¿Cómo? Tú no vas a decir nombre, pero ¿cómo es ese ritmo? ¿Ese ritmo es de boricua? Pasó el canal. Pasó el canal, se quedó en el canal. Viene algo, viene algo por ahí, X2 Remix, pendiente. ¿De la nueva o de la vieja? No sé, chico. No, pero que eso no es nada. Viene Desvelo por ahí. Pero que eso no es nada. ¿Ese es de la nueva o de la vieja? Él no es un factor sorpresa, oye. Es un factor bloqueado. Bloqueado. ¿Qué es lo que viene por ahí? ¿Qué es lo que viene? Desvelo, bueno, X2 Remix viene Desvelo. Que ese tema está... Después de Desvelo viene Xx3. Xx3 después, y después Xx5. Ya, Xx4. Viene un par de cosas, vienen un par de cosas interesantes por ahí. ¿Colaboraciones que vienen por ahí? Vienen un par de cosas. No, no me quiero hablar con el porbaca, no, no. Oye, no quiero decir, ni las otras colaboraciones que vienen. Tampoco, ni nada. ¿Qué no puedo decir, no puedo decir? El hombre está... No puedo decir, estamos trabajando cosas bien interesantes. ¿Cómo estás? ¿Te comiste una dominicana? ¡Qué pichele! No, no, no. De verdad no. Mira. El hombre lo dije que está en trabajo. ¿Cómo está el movimiento de usted allá en Puerto Rico? De esa generación que ha subido contigo, que va contigo ahí. Hay mucho talento en PR. Me encanta. Eso me encanta, por eso te digo que como que hay muchos chamacitos creciendo y son conceptos distintos, son conceptos nuevos, frescos. Pero o sea, de esos que van creciendo, ¿cuáles tú sientes que tienen una buena vibra como si en PR? Que tú puedas mencionar, mira, la vibra de fulano está trabajando, tiene como eso que que se necesita ahora mismo de la música urbana, porque hay una tensión. Ya de manera internacional, los artistas de Puerto Rico tienen esa plataforma realmente, pero se le complica un poco al nuevo talento si no colabora con un grande de Puerto Rico. Claro, claro, claro. Qué diferente aquí, que aquí tú pegas una canción, un dembow y ya tú tienes tu plataforma dominicana, pero en Puerto Rico al revés. Sí, sí, no, y en PR hay muchos chamaquitos, literalmente... Por ejemplo, por ejemplo, de lo que tú has visto últimamente, que... De lo nuevo que tú has visto por ahí, que dices, mira, tiene un flow. Me gusta una muchacha que se llama Corey. Corey. Está súper cool y... Ella trabaja con el equipo de... Básicamente con mi equipo. Ella está súper dura. Mira, PR es una industria urbana que ha traído muchas cosas al mundo de la música. ¿Qué tú crees que se puede esperar en los próximos años? Porque quizás hay mucho... Hay un debate fuerte desde que empezó la pandemia prácticamente, que si hablando que si el reggaetón, que si ahora mismo lo que hay es dance, que si lo que es pop, que si lo que es... Que si es trap. ¿Qué tú crees que puede dar un susto en el mundo en que la gente se va a enfocar en ese tipo de música desde tu punto de vista de lo que está pasando allá? Yo creo que el que quiera experimentar, la gente lo va a escuchar. Eso es lo que yo pienso, mi pensar. Porque estamos en un momento que literalmente hay que sacar conceptos para que a la gente le interese la música. Pienso yo. A mí... O sea, hay que hacer literalmente... Hay que joderse. Hay que innovar. Hay que innovar, correcto, esa es la palabra. Hay que innovar, hay que innovar, hay que... Y eso está bueno porque, como te dije, hay un montón de chamaquitos nuevos que están como que en su lane, ¿me entiendes? Igual como, por ejemplo, Eladio, Eladio... Duro, Eladio. Siempre ha sido trap. Siempre ha sido trap y ese es su flow y esa es su esquina y ese es su... Ese es Eladio, ¿me entiendes? Sí. Y eso me gusta porque son conceptos, son artistas conceptos. Y que ha innovado el mismo trap, llevarlo al drill, que es una rama. Lo ha innovado, pero sin botar la raíz. Correcto. Porque quizá por eso Eladio ha durado un tiempecito más de lo inusual en lograr un posicionamiento que ahora lo logró con Tata. Es una canción que no tiene nada que ver con lo comercial ahora mismo en la música urbana. Sí, todo está durado. ¿Tú me entiendes? Y mire el resultado que tiene. Tiene a Dar Yankee, a J Balvin... A Bobby Smurdy. A Bobby Smurdy. Y yo creo que realmente esa es la clave ahora mismo la innovación, el no limitarse, porque Farruko es un ejemplo de eso. Correcto. Ahora mismo tiene... Farruko hace de todo. Exacto. Y todo lo está pegando. Entonces, es un artista que ahora mismo está en el ojo de todo. Y Bad Bunny, ni se diga, que es uno de los que más innova. Y Cortez también. Sí. Los inventos bien chéveres. Carol G ahora mismo con el tema de Tiesto. O sea, que son innovaciones, como que son cosas innovadoras. ¿Qué van? ¿Te gustaría hacer algo electrónico o así? A mí me encanta todo. A mí me encanta. Aquí le dicen la Guaracha a eso. A mí me encanta. Yo tengo un tema que es trap slash rock, ¿me entiendes? Tengo un tema que es alternativo. Tengo... A mí me gusta todo. Yo... Me gusta la... Me encanta la guitarra. Ya. ¿Qué verá eso? Trap slash rock. Lo próximo que va para la calle, entonces, yo sé. Viene. Viene, viene, viene. Desvelo. Desvelo. X2 Remix. Ajá. Que nos podemos dar detalles. Espero ahí. Ahí no quiso decir nada aquí. No, no. Pero viene un artista... Viene un artista duro porque no quiso decirlo. Tú sabes que esos permisos y esos explitos ya no se han firmado para eso, que no quiere decir nada. Es un momento interesante. ¿Eh? Este... Pero viene... Se lo está gozando solo. Viene, claro. Viene... Hay artistas mundiales ahí. Chicos, pero... No, 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 no. Hay artistas mundiales. Que no me diga el nombre. Hay artistas mundiales. No es que todos son mundiales. No, no, no. No me venga, María. Todos son mundiales. Hay artistas mundiales, ¿sí o no? Hay élite ahí. Viene gente chévere. Viene gente chévere. Viene gente chévere. ¿Eh? No, pero está bien. Estoy así, estoy así, ve. Está bien, el mareo. Vamos, López. Vamos a apoyar, entonces, este proyecto que viene con su ritmo y que no quiso decir quién va a salir en el ritmo. Sí, pero me la están pasando cosas chéveres. No, pero vayan hoy ustedes de X2. X2. Ustedes van y escuchan X2. Y van a deducir. Y ustedes... Exacto, deducen. ¿Quién va a decir? Déjenle ahí mismo en los comentarios. ¿Quiénes ustedes creen que debe salir ahí en ese tema, en el remix? Déjenselo ahí. Coméntenle. En verdad, me siento bien en lo que está pasando ahora mismo en la carrera. Es gratificante, es emocionante. No tan solo X2. El C.A. tiene más de 80 millones de views y más de 50 millones de streams. ¿Sabes? Tiene más de 10 discos de oro. ¿Me entiendes? Es una bendición. A ley igual. La ley es otro tema mío que es más comercial. Y está número 3 en Puerto Rico, en la radio. Una pregunta dentro de eso. ¿Tú le has colaborado en composiciones a otro artista? No. No, fíjate. Que me acuerde así. Digo que una que otra palabra, pero no me acuerdo como sentarme con alguien. Porque ustedes, quizás diferente al que utiliza mucho, el aceptar colaboraciones de otros artistas. Si tienen una buena, ¿verdad? Una buena rima, un buen verso. Claro, claro. Una buena idea. La industria. Ajá. Ya se ha roto malo tabú. Exacto. Es un tabú. Y a mí, en verdad, para mí es una tontería. Luchaste el ape. ¿Cómo fue? Tu frescura. Pero vamos a seguir y a disfrutar la carrera de Joseph en Spotify. Tu Spotify, tu Instagram, tu YouTube. J-O-S-S-F. Joseph. Dale ahí. La Meca Urbana. Suscríbase. Activa la campanita de notificación. Y déjalo en los comentarios ahí abajo. ¿Quién usted cree que se va a montar en X2? Zumba, zumba, zumba. Vamos a darle 50 dólares que adivine. Dale ahí. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.